El juez deja en libertad a José Luis Moreno bajo fianza de 3 millones para cuyo pago le ha dado de plazo hasta el jueves 8 de julio. Nada más serle notificado, el empresario productor ha abandonado la sede de la Audiencia Nacional y se ha marchado sin hacer declaraciones. El juez, que ha decretado el secreto de la causa, le imputa delitos contra la hacienda pública, estafa, blanqueo, asociación ilícita, insolvencia punible y falsificación documental, han informado fuentes jurídicas. El magistrado ha adoptado esta decisión a instancias de la Fiscalía, que pidió libertad provisional con medidas cautelares para el productor y otros tres detenidos, que han sido puestos este jueves a disposición judicial. En su comparecencia ante el juez, el popular ventriloquo se ha acogido a su derecho como investigado a no prestar declaración. La operación Titela, marioneta en catalán, se ha saldado con 47 detenciones en diversas provincias y el desmantelamiento de una supuesta red internacional de estafadores que controla contaba con más de 700 sociedades con las que habrían defraudado más de 50 millones de euros.